Guantanamera Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo día o sea preciso Adolescimos improvisos Alguien que se oye al que sabe Para mí no hay nace grave Yo le meto que la cualquiera Y si se me vuelve fría caballero Cierro y me llevo la llave Yo como candela Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Hoy me siento bien contento Y de Puerto Rico Por mi madre yo siento el aire Hoy me siento bien contento Y de Puerto Rico Traigo un desaire Traigo a Pacheco Y más el quitán Y más el tirán Salto Colombia Esto es la voz Y por mi madre Que esta noche por aquí No hay quien se pase Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De Puerto Rico Ha llegado cosa buena aquí Hasta el África lejana De Puerto Rico A mí me enviaron cosa buena Ella está en África lejana Y yo le canto con ganas Áfricano, Kinshasa Oye mi voz Oye mi canto querido Es el que le canta un guajiro A África lejana Kinshasa, Zaire Por mí todos están muy queridos Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Hermosa huerta bajera Dilo Porque en mi pecho delira Oye nena linda El canto que te inspira Hermosa linda hechicera Yo, yo no sé Yo no sé si placentera Mi canto habrá de escuchar Oye pero mira Nena linda Preciso, preciso cantar Preciso cantar Cuando siente el corazón Pollo lindo, mira esa nueva emoción Que te vengo a declarar Que te vengo a declarar Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Los muchachos de la España Con Pacheco Con Pacheco Con Pacheco Con Pacheco Gracias.